Continuamos en FTV Noticias, Ministerio de Educación le pide a FECODE que por favor reconsidere el paro de maestros en el país. Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en el marco del proceso de negociación con el Ministerio de Educación, FECODE convocó a paro nacional indefinido desde este jueves 11 de mayo. Según explican, la decisión se tomó porque la Comisión Económica del Gobierno Nacional planteó en las últimas discusiones problemas en el servicio de salud que, según explicó el presidente Carlos Rivas, han tenido problemas en la prestación desde que el Ministerio paralizara temporalmente el proceso de licitación de nuevos prestadores de salud por petición de la Procuraduría. El Gobierno asegura que no hay recursos y tampoco ha mostrado voluntad de ceder en este punto. Las negociaciones se han estancado en el punto económico debido a que la actitud del Gobierno se encuentra resumida en una frase, no hay plata, ni para la bonificación por servicios ni para la nivelación salarial, comentó Rivas. El dirigente sindical aseguró que mantendrá en la mesa de negociaciones con el Ministerio a pesar del paro. Nuestro principio es el diálogo, pero también la movilización. Mañana a las nueve de la mañana seguiremos con las negociaciones. Nuestro objetivo no es el paro, sino mejorar las condiciones y seguiremos negociando, indicó. La Federación dio a conocer un cronograma de actividades desde el inicio del paro, entre las que están la realización de asambleas informativas en todo el país, para relatar a los docentes y padres de familia en las regiones cuál es la postura del gremio docente y las demandas que los llevaron al cese de actividades, además de una gran movilización nacional. Por otro lado, según el diario El Tiempo, el Ministerio de Educación se pronunció al respecto y le pidió que reconsiderara el paro. El viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Pablo Jaramillo, expresó que se ha venido negociando con FECODE desde hace seis semanas y que fue el mismo quien asumió el liderazgo de la mesa. Hemos negociado de una manera cordial y muy productiva, constructiva. Ya hemos llegado a más de 11 acuerdos parciales. Eso creo que es un logro impresionante, aseguró Jaramillo. También dijo que desde el ministerio invitaron a FECODE a revisar todo lo que pidieron en los acuerdos del 2015 y que en estas seis semanas de negociación se ha demostrado el compromiso del gobierno para cumplirlos. Solo hasta el jueves pasado tocamos el punto económico y por primera vez estuvo el Ministerio de Hacienda, explicó el viceministro. De igual forma dijo que han sido claros con el magisterio diciéndole que este año está difícil y que aún se están pagando los compromisos de 2015, entre estos el acuerdo de nivelación de salario de los docentes. Nos comprometimos a nivelación de 12 puntos para el año 2019. Hasta el momento hemos pagado seis y nos quedan otros seis. Otro punto que destacó el viceministro Jaramillo es que se reactivaron los ascensos de los maestros que durante casi una década estuvieron congelados. El año pasado el 80% de los que se presentaron pasaron la prueba de ascenso. Nosotros tenemos una matrícula pública oficial de 8,3 millones de niños y por esa razón hacemos un llamado a FECODE para que reconsidere el paro. Creemos que es prematuro que convoquen a un paro nacional, afirmó el viceministro. Y hoy preguntamos a los transeúntes en la encuesta del día. ¿Usted cree que si los maestros entran en paro nuevamente deberíamos apoyarlos? Aquí están las respuestas, las opiniones de los ciudadanos. Pues sí, lógico, porque, pues, que le diga yo, pues, esa gente presta siempre mucho servicio y con los estudiantes y todo, y hay que respaldarlos también por el asunto de la educación de nuestros futuros. Sí, claro, hay que apoyarlos, porque el gobierno, aparte de que no cumple, pues, es hora de que el pueblo se haga sentir, ¿no? Porque así es como la forma de que nos escuche el gobierno, hay que hacer paro, hay que entrar, hay que apoyarlos. Sí, claro, ¿por qué no? Hay que ayudarlos, colaborarles a la gente, porque igual ellos necesitan su trabajo y para el sustento de su familia. El gobierno tiene que entender que tiene que cumplir todas las promesas. Pues no estoy al tanto de cuánto tiempo hace que no entran ellos en paro, que les hayan arreglado su situación laboral, ¿no? No sabría decirles exactamente, pero, pues, de todas maneras es un trabajo, como todos los colombianos que somos, o que son asalariados, entonces, y es un trabajo que hay que reconocer, porque de ellos depende el futuro de los hijos, para mí, en este caso, de mis nietos. Entonces, yo estaría de acuerdo. Pues, es importante porque la educación es primordial. Si no educamos a nuestros hijos por medio de ellos, aunque la educación viene de casa también, pero sin ellos, nuestros hijos también, ¿cómo van a aprender? Sí, si no le ha cumplido el gobierno, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, lógicamente, porque el trabajo es el que da para que todo el mundo estemos bien, y si trabaja y no se paga, pues, bien complicado. En abril del 2015, el mismo gremio adelantó un paro nacional de tres semanas que afectó a cerca de 8,5 millones de niños en todo el país. De esas jornadas salieron los acuerdos que, según FECODE, ha incumplido el gobierno, motivo por el que muchos colombianos se solidarizan y apoyan el paro nacional de maestros. Vamos a una pausa comercial, pero antes veremos las imágenes de hoy. Hoy veremos unas imágenes tomadas por la NASA desde el espacio hacia el planeta Tierra. Seguido de una pausa comercial y cuando regresemos, hablaremos de alguna inconformidad que tiene el barrio Eveneser en su primer sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!